Sobre todo poder y ley, sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano, trimentaste todo mi Señor. Sobre todo, reino y nación, y maravillas que el mundo conoció. Sobre todo, riqueza y esplendor, nada se compara a ti mi Dios. Sobre todo, reino y nación, y maravillas que el mundo conoció. Sobre todo, reino y nación, y maravillas que el mundo conoció. Sobre todo, riqueza y esplendor, nada se compara a ti mi Dios. Sobre todo, reino y nación, y maravillas que el mundo conoció. Sobre todo, reino y nación, y maravillas que el mundo conoció. Sobre todo, reino y nación, y maravillas que el mundo conoció. Sobre todo, reino y nación, y maravillas que el mundo conoció. Sobre todo, reino y nación, y maravillas que el mundo conoció. Sobre todo, reino y nación, y maravillas que el mundo conoció. Sobre todo, reino y nación, y maravillas que el mundo conoció. Sobre todo, reino y nación, y maravillas que el mundo conoció. Sobre todo, reino y nación, y maravillas que el mundo conoció. Sobre todo, reino y nación, y maravillas que el mundo conoció.